Pero todo sea por salvar la tradición del Chawarmishki. ¡Salud! ¡Buenos días, bros! El día de hoy estamos saliendo a nuestro barrio porque estamos modo campo y vamos a ir en búsqueda de una de las bebidas tradicionales de la sierra ecuatoriana. Una de las más sabrosas, las más mishkis. El tradicional y famosísimo y delicioso Chawarmishki. Y este delicioso zumo se lo extrae de unos pencos y para extraer ese zumo necesitamos de diferentes materiales. Y estos son, presta los materiales o como lo hacemos. Un recipiente hecho de coco, muy elegante por cierto. Una cuchareta. El siguiente va a ser una cuchareta de arroz. El siguiente va a ser un recipiente para recolectar todo el zumo que va a salir porque va a salir harto zumo. Bueno, eso espero. Y por supuesto no puede faltar una de las herramientas más importantes para sacar el zumo, que son una barra y un ayudante. Aquí me está acompañando mi hermano otra vez. A los tiempos me va a ayudar a sacar el zumo. A los añazos, ya necesita darle ayuda, así que tuve que acompañarle. Así que voy a estar algún ratito por ahí sumándome en cámaras a los años. ¿Qué tal, bros? Así que ya estamos preparados para sacar este delicioso zumo, este delicioso brebaje. Sí, a pesar que no sabemos, pero ya estamos listos. Como siempre hemos dicho en cada ocasión. ¿Y a los años? A los años. ¡Vamos, bro! Y como estamos en mi barrio, hay muchísimas partes donde podemos encontrar pencos. Pencos por aquí, pencos por acá y un poco de maíz por acá. ¡Buenas tardes! Pero eso no es lo que estamos buscando. Y los pencos que tenemos aquí son muy fáciles de encontrar porque son para alinderar los diferentes terrenos. Y este, mi querido bro, es perfecto para sacar el zumo del Chawarmischki. Y antes de empezar, quiero decirles que nosotros no sabemos nada de cómo extraer la savia de la cabulla. Ay, ya te piste. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y ya sin más, vamos a desahogar, a extraer la savia de la cabulla. Y vamos a hacerlo de una. ¿Cuánto crees que nos tenemos? Haciendo esto. Ajá. ¿Puedo solamente sacar esto nomás? Ahorita ya está, ya de pasar machete. Digo, de... De pasar barra ya. ¿Ya? Ese de ahí también va a hacer sacar. ¿Aquí para mí qué le hacemos el Bokurú? Al quinto, dijo. Un, dos, tres, cuatro. A este creo que es... A este creo que toca hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. A ver, por aquí ha sabido haber huesos de burro, esqueletos. Toma, para que hagas caldo. Ya, bueno, a ver si vamos a... A chaguar. A ver que no sabemos nada, nada, nadita, nadita de nada. Pero vamos a intentarlo, ¿ya? Dice que esta planta tiene un montón de vitaminas. Si tienes gripe, para la gripe. Para los huesos. Para la próstata. Los panas que son malos de la próstata, ¿ya? De una van y se toman un chaguar miski. Pero primero... Arrarray ya me va a hacer ronchas, loco. Y cierto, cierto, cierto. Para extraer o desaguar todo el zumo del penco, existen diferentes reglas. Como por ejemplo, hacer este trabajo justo en la madrugada. Otra regla dice que lo hacen mujeres, pero no sé por qué. Si lo sabes, déjalo en la caja de los comentarios. Y otra regla de oro muy importante es que el penco que vayamos a escoger tiene que tener como mínimo una década de vida o 10 años. Sacado el aire. Hemos hecho ya el huequito por acá. Venga, venga, por acá, venga. Hemos hecho el huequito ya. Pero como les dijimos, no. Y repetimos otra vez. Tres veces creo que decimos que no sabemos nada de esto. Y hicimos solo el huequito. Y como ven, está todito seco. Estamos experimentando. Ya creo que vamos a fracasar ya. Ya terminamos de hacer el hueco, pero yo pensé que cuando ya se hacía el hueco ya se encontraba directamente el agua, pero no ha sido así. Hay que esperar unas cuantas horas para empezar a extraer el néctar. Ya pues esperemos para que empiece a caer todo el mishki y ahí sí, probarlo. Esperemos que no fracasemos nomás, ¿ya? Hoy es un nuevo día y teníamos que dejarlo para que se llenara en la noche. Y ¿sabes algo que no te dije? Es que esta tradición en la actualidad los jóvenes no la realizan mucho. Tampoco en la parte en la que vivimos nosotros. Y la parte en la que se realiza esta tradición de sacar la sabia es más en Salazaca, que es más o menos una media hora de aquí. Pero ya, dejando eso de lado, vamos a sacar esa sabia con este pequeño plazo de coco. Y vamos a hacerlo de una. Esta sacada de la chawarmish que tiene que valer la pena porque el día de ayer estábamos sacando y nos hizo unas lindas, hermosas y rojizas ronchas. Se ve un poquito pero para el tiempo que lo dejamos reposar para que se llenara creo que está lo suficiente como para probarlo. Bueno, mis queridos bros, aquí tenemos el resultado del fruto de una planta que ha vivido por más de 10 años. La verdad, sí me da poco de nervios porque me da miedo que me haga como el brazo, unas ronchitas. Pero todo sea por salvar la tradición del chawarmishki. ¡Salud! Para ser dulce, dulce. No es tan dulce como se dice pero tiene su sabor. Las personas que tal vez hayan probado este delicioso, esta deliciosa sabia saben su sabor. y provechito. Estaba mishki. Lo que sí te puedo decir es que tiene una consistencia un tanto espesa y tiene un sabor un tanto peculiar. La verdad, queríamos compartirle una tradición que poco a poco se está perdiendo pero queríamos mostrártela y bueno, creo que lo hemos conseguido. Y creo que tal... Y como les decía, queríamos experimentar nosotros mismos en carne propia de cómo se extraía el chawarmishki. No sé si estaría bien o si estaría mal pero lo hemos conseguido. Y tal vez en algún momento quisiera que alguna persona de las que practican esta tradición nos enseñara. Tal vez de Salazaca o de cualquier parte de la silla ecuatoriana. Y por último, no olvides suscribirte por acá. Acá, pínchale ese botón rojo y mira otra de nuestras aventuras por acá. Y hasta aquí el video de hoy día. Recuerda que nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina mi bro. Bye.